Nick Silva, el apuesto sobrino de Alex Rodríguez, que ha acaparado mirada a raíz de su cercanía con el famoso ex jugador de los Yankees, al convertirse en la mano derecha y fiel acompañante. Privilegiado, el muchacho de aproximadamente 24 años se deja ver muy seguido en las redes de su tío, como en este reciente video donde aparece jugando en la millonaria mansión que Alex Rodríguez adquirió y que es vecina de la casota de su ex Jennifer López. En la oficina, el chico ayuda a su tío en sus múltiples empresas, viaja en jet privado y se codea con las celebridades como parte de sus labores profesionales. Buena compañía, durante el intenso romance de Jailo con Alex Rodríguez, Silva tuvo la oportunidad de convivir e incluso trabar una amistad con la diva del Bronx, con quien vemos aquí disfrazada de Madonna y el de Bad Bunny. Con la mamá, Silva es hijo de Susie Dunant, la hermana de Alex Rodríguez, dedicada a bienes raíces. Nick tiene una hermana, Michelle Silva, pelotero. El apuesto muchacho de 6 pies y 2 pulgadas de altura, también es beisbolista como su tío. El tío, Silva es confidente y amigo cercano de las hijas de Alex Rodríguez. Aquí lo vemos con Natasha, la mayor, en fotos recientes de Instagram. Y aquí lo vemos con la menor, Ella, orgullo dominicano. Aquí vemos al joven chico posando orgulloso con sus queridos tíos Joel Dunant y Alex Rodríguez.